Nos referimos a otro, ha finalizado lo que es el programa Juegos Comunitarios Verano 2018 en el cual han participado más de 600 chicos, así lo ha indicado Macharazvili. Sí, bueno, esto es el cierre de un programa que está dentro de lo que eran las colonias. Todo esto es un fútbol barrial que se viene trabajando como plándum durante todo el año y en este verano a los chicos más grandecitos los hicimos que sigan jugando fútbol barrial y sinceramente fue espectacular ver en cada barrio, en cada cancha cómo iban jugando, cómo los padres participaban, cómo los técnicos, la familia del fútbol barrial infantil se dio cita con comportamientos baros ejemplares y nosotros para este programa les habíamos pedido a la firma Terpetrol si nos podía dar las zapatillas. Yo les digo, no tienen idea lo que es para un chico tener una zapatilla nueva, lo que es para jugar calzarte una nueva, lo que es para entrenar calzarte una zapa nueva o para ir al colegio. Hay muchos chicos que no tienen zapatillas para ir a clase y van a poder contar con un par de zapatillas nuevas para ir a clase. Felicitar a los 600 chicos que, como bien dijo Otar, han tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de todas las jornadas que se han desarrollado en virtud de los Juegos Comunitarios. Agradecer a la empresa Tecpetrol por la donación de zapatillas. Y nada, acompañar todo este tipo de actividades que hacen que nuestros chicos tengan una contención social fundamentalmente muy importante y que permita también la incentivación para poder iniciar el año escolar que prontamente ya está comenzando.